La economía panameña posee una de las más altas tasas de crecimiento de América Latina. Muchos la llaman el Singapur de las Américas. Panamá cuenta con un sistema político democrático estable y el uso del dólar americano como moneda. Con una posición geográfica estratégica contando con el canal interoceánico, Panamá históricamente ha sido un punto de convergencia para negocios internacionales. Parque Sur es la nueva plataforma para centros logísticos en Panamá y está lista para promover el desarrollo económico, comercial y operativo de su empresa en esta creciente economía panameña. Parque Sur es un proyecto estratégicamente ubicado en el área metropolitana de la ciudad. Cuenta con acceso a las principales vías de Panamá, el Corredor Norte, Corredor Sur y se vio beneficiado con la ampliación de una tercera vía en la avenida principal que da acceso al parque. Tendrá conexión con la línea 2 del metro y una estación del mismo frente al parque. En el 2014, Parque Sur recibió el Premio Máster Inmobiliario como Mejor Parque Logístico en Panamá, otorgado por la Federación Internacional de Profesionales Inmobiliarios y ACOBIG. La idea de crear Parque Sur surgió por la necesidad de crear infraestructuras y edificaciones de primer mundo para atender la industria logística y de distribución a precios accesibles como nunca se habían visto en Panamá. Parque Sur está localizado a solo 3 minutos del aeropuerto internacional donde funciona el llamado Hub de las Américas y a solo unos minutos del centro de la ciudad y puertos. Un proyecto multimodal flexible con el concepto de espacios, llave en mano y homogeneidad logística que responde a los escenarios y necesidades de una gama de empresas dedicada a diferentes actividades comerciales. Tales como estructuras e instalaciones hechas a la medida bajo el concepto llave en mano, espacios flexibles preconstruidos para alquiler. Las zonas de mayor espacio en Parque Sur son donde se ubicarán las diferentes empresas que desarrollan propiamente actividades logísticas de almacenamiento, distribución, transformación e industrias livianas. Parque Sur también ofrece zonas de valor agregado en donde se localizarán todos aquellos servicios de apoyo a dicha actividad comercial tales como oficina administrativa, torre de control, oficina de seguridad, áreas verdes con parques y cancha deportiva. El centro logístico Parque Sur también ofrece un sistema privado de seguridad, mantenimiento para las áreas comunes, cámaras de seguridad 24-7, cerca perimetral, telecomunicaciones con fibra óptica, planta de tratamiento de aguas hervidas, sistema de reserva de agua y sistema de electricidad soterrado. El parque cuenta con 26 lotes con acceso controlado 24-7, calles de 4 y 2 carriles en todo su perímetro, con acceso a su sistema eléctrico soterrado, líneas de agua, las cuales incluyen agua potable y desalojo de aguas negras, sistema de agua contra incendio, al igual que líneas y ductos de telecomunicaciones. Todo esto dentro del perímetro del parque. Estamos orgullosos de albergar a grandes compañías como DHL Global Forwarding, UPS, Colombina, Jobble Supply Chain Management, Bimbo, Nestlé, Kimberly Clark, Ceva Logistics, Crowley Logistics, Dicarina, Industrias Panamá-Boston. Elmec y muchos otros que conducen sus negocios en nuestro parque logístico. Parque Sur en la última fase construyó una superestructura de 50.000 metros cuadrados nunca antes construida en Panamá, diseñada bajo el concepto llave en mano, respondiendo a la necesidad operativa y comercial de los clientes que lo ocuparían. El proyecto fue diseñado y planificado de acuerdo a la posibilidad de crecimiento que les permitiera a los clientes la mejor eficiencia operativa. Con un piso industrial de alta planicidad, utilizando tecnología láser, capacidad estructural con paños de hasta 1.000 metros cuadrados sin juntas y un diseño especial de mezcla por primera vez utilizada en Panamá, en el 2016 el edificio recibió premios por CEMEX Panamá en las categorías de innovación en la construcción y en edificación. Parque Sur es un complejo de moderna concepción, planificado para suplir las necesidades de las empresas, sus colaboradores y sus usuarios. Indiscutiblemente, Parque Sur es la opción y la herramienta que desean para elevar su nivel de competitividad y el crecimiento económico. Desde el inicio de operaciones y desarrollo de Parque Sur, la propiedad ha sido administrada por Heinz. Heinz es una firma inmobiliaria privada dedicada a la inversión, desarrollo y gestión de propiedades inmobiliarias mundialmente reconocida. Con oficinas en 192 ciudades y en 20 países, es una de las mayores organizaciones de bienes raíces en el mundo y líder en estrategias inmobiliarias sostenibles. Heinz enfoca la gestión de propiedades inmobiliarias y la administración de instalaciones bajo la perspectiva del propietario, entregando un servicio inigualable, reducción de riesgos de inversión inmobiliaria y gestión de activos. Parque Sur. Nada como esto en Panamá.